Hola a todos chicos, seguimos en Minecraft Hardcore Boring Edition ¡Edición! ¡Edición! ¡Apuchi! ¡Apuchi! ¡Apuchi ya el café! ¡Apuchi ya! Bueno chicos, como veis, hoy seguramente será el último capítulo de Hardcore Boring Edition ¡Oh no! Sí, ya llevamos muchos capítulos, ya va siendo hora de terminar Hemos hecho este caminoto hacia arriba, ¿vale? Lo que os dije que iba a hacer en el anterior capítulo antes de despedirnos ¿Vale? Hemos hecho este caminito para poder bajar cuando vengamos con los soldados y todo eso Para poder venir aquí Es posible que pasen muchas cosas, lo importante es no morir Hay un pegaso Sí, está ahí fuera ¿Vale? Y ahora nuestros caballos están para allá Vamos a por los caballos ¿Vale? Yo tengo marcado esto de todas maneras, a ver si te acuerdas Alexander Pues marcatelo Uy, he hecho F2 Es Espera 1102 1134, ya está Otra captura No, la altura da igual, la altura da igual ¿Vale? Y ahora vamos a los caballos, chavales Vamos a por los caballitos que tienen que estar con aquí porque son muy guapos Aquí es Se congeló, se congeló wey Vale, aquí están ¿Están? Sí ¿Qué haces, unigaso? Cuidado, no te pongas porque te vas a muerir Sí, 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 vamos a... Vamos a... Vale, chicos, vamos a ir a los poblados cercanos Vamos a reclutar a los soldados Ven, mono Vamos Ya, Puchi Y solo tenemos que volver allí Con los soldados Vale, vamos a casa Vale ¿Tienes brujulita? Sí ¿Tienes, no? Vale, vale, entonces vamos para allá Vale, chicos Pillamos unos cuantos... A ver si encontramos arqueros de esos Como los que mataron... Pero en otro... En otro aldea No, se habrán generado Digo yo que se habrán generado nuevos en... En el pueblo que tenemos cerca de casa Lo importante es llevar a todos los guerreros Porque allí los enders nos van a molestar mucho Tenemos que coger cubos de agua Porque como tenemos que subir Sí Para romper las... Las cajas, ¿te acuerdas? Las cajas de... Las cajas esas de metal Sí Todo eso Tenemos que llevar cubos de agua Tenemos que llevar... Un montón de piedra o algo Para subir a hacer la torrecida Sí Yo de la tierra que he sacado Para salir de ahí Ya tengo bloques ¿Sabéis? Y ya está Y tener... Hombre... Arcos Arcos y flechas Arcos y flechas Arcos y flechas Quiero tener muchos Arcos y flechas ¿Sabéis o qué? Y yo creo que con eso ya somos capaces Somos capaces de matar al dragón No lo sé, tío Yo creo que no No lo sé Porque es hardcore Que no se te olvide Que va a costar más Sí, son más difíciles Y eso Oye Tan lejísimos está El stronghold Sí ¿No te acuerdas? Con un dicho Una pelotita Otra vez te veo Fuera del caballo Ya, ¿eh? Esto se bugea más Ostras Tan lejos está Bueno, tenemos las coordenadas Vale, vale Sí, pero luego Para traer Vale, ya veo Ya veo Ya veo nuestra Para luego traer Los soldados O la cuchara Que se Hagan TP Que se hagan TP Pero Tenemos que ir por el suelo O volando Eso es buena pregunta, ¿eh? Vale, voy a dejar al unigaso Y así dormimos también Vamos para allá, chavales Y vamos a ver qué pasa Parkour 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 Esta no es mi casa, ¿verdad? Me da una fresita con Kaoline Ah Esta es en mi casa Vale, voy a dejar las mierdas ¿Me voy a llevar solo los bloques de tierra? Ay, con lo bonito que está esta serie Vale, vamos a dejar esto, esto, esto Esto, esto, esto Y esto Vamos a dejar Me he equivocado, ¿verdad? Me he equivocado Lo he dejado aquí Vale, vamos a dejar aquí Esto Eh, podríamos hacernos manzanas doradas Tenemos Material Tenemos horito Yo no sé si tenemos material Voy a fundir más ¿Dónde están las camas? De aquí Vamos a dejar aquí las cosas de la casa Vamos a dejar aquí el hilito Y vamos a pillar De lo de la espada Pues no tenemos Uf, no hay muchas Hay un arco Eh, necesitaría ¿Sabes lo que necesito? Puchara Llegar al nivel para encantarme el arco Con infinidad Uf, sería perfecto Sí ¿Qué te falta? Eh... Espera Voy a ir con esto A ver ¿Qué te falta, Alessandra, para tener infinidad? Creo que era en el 30 y algo 28 Me faltan 4 niveles Ostras, ¿en serio? Mira, ¿sabes qué? Vas tú al poblado Sí Y mientras tú vas Yo pico carbón Vale, vamos a dormir Vale, vale, vale Vamos a... Espérate Voy a dejar esta Porque necesitamos el arco Para romper las... Los cacharritos esos, ¿sabes? Sí ¿Qué hace tú, Pegaso, aquí? Lo he traído yo Para no llevarlo a mí Venga, doyeme Que hay un ciervo en mi cama Cier... Ciergaso Eh Ay, Dios mío ¿Por qué? Porque estaba comía, haciendo como que comía Y no te acuerdas que cuando vamos para abajo Vaya cuernazo me ha dado A mí también Vaya cuernazo me ha dado Mira, ahí se sube en la cama Te cago O también puedo ir al nether y picar cuarzo Pero me da miedo Lo que tú quieras, Gordi Yo me voy a por... A por... A por guerreros ¿Qué hago? ¿Me voy al nether? Lo que sea más rápido Necesitas 4 niveles Sí Es que el cuarzo también da un montón Yo me voy al... Me voy al nether Venga, va Ay, Dios mío No mueras, sales a nada Que no me des hostias Vale, tengo comidita Ah, que es un lobo Eh, creeper Un creeper Minecraft Vamos al poblarete, chavales Vemos que eso tenemos Y así también probamos De ir volando A ver si se entepe o se matan Los caballos no los podemos llevar al... Al fin, Gordi Pero claro Los caballos no los podemos llevar al fin No sé Hostia, sería muy épico, eh Entonces no necesitamos... Vale Mira, aquí hay un guerrero Hola, pueblo Siempre me he olvidado de la cuerdecita, chavales Para dejar al... Mira, lo puedo... Aquí, aquí, aquí Perfecto Quédate aquí, un higaso Quédate muy pesado Ahora vengo yo Vamos a ver A ver ¿Tú qué eres? Esparachín, ¿no? Guenda ¿A dónde me llevas? A pelear Ven, follow me Aquí hay... Aquí hay mucha gente junta Vamos a separarlos A... Olo, cuantos cintos de aquí, chaval ¿Qué te pasa a ti? Ay, qué melol Mira esa cara, tío Joder, cómo mola Minecraft Comes Alive Ay, qué guapa es esta Es tu cara, cuchara Esta tiene tu cara, tío Sí, ya sé que soy guapa Vale ¿Por qué me miráis todos? Tengo miedo Vale, ¿dónde tenéis a vuestros... A vuestros guerreros? Mira, yo tengo nivel 25 Venga, ayudadme Este es librero Venga, vamos a echar un vistazo A ver si encontramos Guerreros buenos Fuertes Valientes Dispuestos a dar su vida Por el mundo aicático Hola, Shelly ¿Me sigues? Tío, son todo chicas guapas Me da penita Eh Hola, Di Ay, qué guapa tío ¿Di de Diva? Di Sí, además tiene los piscicillos rosas Eh... Hola, hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, guapa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás tan enfadada? Pues, tío Veo muy pocos Solo tengo dos Dos guerreros Ahora mismo y ningún arquero, ¿sabes? Los arqueros súper importantes contra el dragón Claro Aunque también nos interesa que Los demás Los demás Los guerreros de espada ¿Sabéis? Nos protejan de los enders Si algún ender se pone todo loco Que los guerreros Pero cuando hacemos con agua Los enders nos acercan Ese... No, ese es guerrero Este es guerrero Este no vale Este es... Tampoco Llevo una espada Pero no es ni guerrero Mierda, tío Pues solo tengo dos Ah, no Aquí estás Bien, bien, bien Follow me Encima no estás casado Con lo cual No me da pena si mueres Vale ¿Alguien más? ¿Algún guerrero más? Hola, guapa Yo no veo guerreros, chavales Por ahora llevo tres Yo tengo ya veintiséis Venga, que te queda poco gordi Nobuco El guerrero ¿Tú llamas Nobuco? Nobuco Vale, pues me llevo tres Gordi No encuentro a nadie más Solo Me llevo tres Es que no veo más No veo más guerreros Venga, a ver Voy a subirme al caballo Voy a volar a casa A ver ellos si vienen No creo que se hagan TP en el aire Por ejemplo Aquí no están viniendo, ¿vale? Si yo ahora bajo ¡Sí! ¡Lol! ¡Vámonos! ¿Qué? Se hacen TP al punto más bajo Donde yo llegue Con lo cual no mueren ¡Arigato! Espérate, ahora vamos a llegar a casa Y lo vamos a comprobar del todo Esperad Por ejemplo, aquí Si bajo aquí Oh Oh, bien Ay, Dios No, sí A ver Se me voy a mover un poco Creo que si me alejo mucho Ya dejan de seguir ¡Mierda! ¿Ahora dónde están, tío? O sea, que hay que ir andando Creo que sí, Alessandra O sea, con los pedazos, pero Oh, come on Venga ya, juego del orto ¿Dónde estáis? Vale, ya tengo 28 Espera, pues venga, hazte el orco ¿Ves? Así es súper rápido, tío Es que con cuarto me parece que te da más niveles que con el orto Tío, Alessandra Oh, shit Han hecho... Se ve que he volado mucho Y han dicho ¿Dónde estás, humano? No, humano Porque me vaciláis Vámonos Este dormido sigue aquí, ¿sabes? El... el... El hombre este, ¿te acuerdas? Que se metió ¿Quién? Que te vas a acabar yo, no sabes volar Vale Vamos ¿Me seguís? Sí, vamos Ahí está ¡STP bueno! Vale, me voy a hacer el arquito ¿Sabes qué pasa? Que he ido... He metido a mi... A mi ese... A mi Pegaso en... En su jaula Porque es que como tenemos por aquí guardias en casa Me da miedo que los ataque y el guardia me lo mate Ya Vale, a ver Necesito mi arquito Vale, ya están aquí estos tres, ¿de acuerdo? Eusebio Wenda Y Shelly Vale, tenemos a Eusebio, Wenda y Shelly Vale, vamos a dejar Vamos a dejar al caballo Esperad, esperad Esperad Vamos a dejar al caballo aquí Bueno, escúchame, tú ya estás ¿Ya tienes el arco? Estoy en ello ¡Wenny! ¡Tengo el finido! ¡No! ¡No Back Retroceso ¡Venga, puchara, vámonos! Llevamos a tres soldados Bueno, ¿este quién es? Este es Carol Está casado con Rigoberto Ah, que es un... Ah, que es un... Ah, que... ¿Qué haces ahí, Carolina? ¿O quién es esta? ¿Esta quién es? Esta es... No me acuerdo quién es Charle Z, tú no estás casada, Charle Z, vente conmigo, ¿vale? Venga Tengo cuatro espadachines, gordi Es lo único que he podido conseguir Y ahora necesito yo un arco Y tú te quedas una flecha Y yo con el resto Claro Hola, pero los arcos que tengo Están hechos una mierda Pero hazte uno Sí, es súper fácil Tenemos un montón de hilo ¿Sí? Claro Ah, vale Me voy a hacer Esto mejor Porque he encantado Unos cuantos libritos Vale Y le voy a poner más cosas Vale, puchi ¿Cómo se hacía el arco? Eh... ¿Así? Los hilos en fila Y los otros tres en diagonal En... Así Ah, vale A ver Mira, mira, mira Mira mi pantalla ¿Así? ¿O así? No, pero en el otro lado ¿Aquí? No El palito a la izquierda del todo ¿Ahí? No Ahí en medio Haz ahí, así Y los otros tres ¿Así? Sí No, ni en puchi Has aprendido ¿Qué tanto eres? Ah, has aprendido a Alessandra Sí Oye, yo tengo niveles Yo tengo 22 niveles ¿Tú tienes lápiz azul? Eh, ¿por qué no le puedo poner eficiencia a mi arco? Porque ya no se puede... ¿Eficiencia a un arco, gordi? No ¿Qué va? Si es un pack pica Ah, vale Qué tonto te ves ¿Tienes tú el lápiz azul? ¿Puedo ver, verdad? Y el knockback tampoco puedo Tampoco Porque ya a lo mejor ya Ese arco ya tiene mucha mierda ¿Pero si solo tiene infinidad? Pues ya, sí, sí ¡Que me den la vida azul! Voy ¿Qué no? ¿Dónde estás? Ven Ahí está Vamos a encantar el arco Y ya está Y con lo que salga Las patatas no se pueden encantar Power 2 Esto quiero Venga Yo tengo el knockback Por si quieres No, con Power 2 Ya soy muy poderoso Lo que me faltan son flechillas Pero bueno Tengo 44 flechillas A mí dame una ¿Tenemos que den mal? A lo mejor Me puedo hacer 9 flechas más ¿Se puede hacer Aquí flechas? Me puedo hacer 8 flechas Porque hace falta pluma Jaja Y tú tienes mucha pluma Jaja Sí Esto es así, ¿no? Esto es así, ¿no, chavales? Las flechas Ah, mira Uy, guachi Venga Vámonos Vamos a dormir Suenan zombies Puchi, que tengo prisa Tengo mucha mierda encima Tengo mucha mierda encima Puchi Que no importa Pues a mí sí No necesito esto Y ya está Y ya está 18 papas A líneas Papas, papas, papas A líneas Y... Me llevo pa' comer ¿Qué me llevo pa' comer? Hacemos pan Hacemos pan Ah, gordi Que a dormir Y nos vamos Saria Nova Vale Eh... Píllate agua, eh Llevo dos cubos Vale Llevo dos cubitos nomás Ay, chicos Perdón Perdón por la interrupción ¿Qué? Eh... Mirad Es que estábamos esperando Los auriculares nuevos De la silla Que se compró Silla Y estábamos esperando Al mensajero Y... Y no llegaba Y habíamos pagado Para que llegase Antes de la una del mediodía Y no llegaba Y entonces ¿Yo qué ha hecho? He escuchado que mi móvil vibraba Y me ha asustado Y efectivamente Era un SMS De Tourline Diciendo Oye, que hemos pasado por tu casa Y no había nadie Cuando es mentira Hemos estado tan a miñón en casa ¿Eh? Perdón ¿Eh? Somos youtubers No tenemos vida No salimos de casa No tenemos vida No salgo de casa Con lo cual Es mentira Y bueno He estado llamando 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 Y luego He puesto un tweet a Tourline He puesto otro tweet a PC Componentes He puesto mil tweets Porque estaba on fire En el KQs Pero bueno El tema es que Y cuando estábamos todavía discutiendo Y peleando Y yo me estaba cagando En todo lo cagable Ha sonado el timbre Y era el señor Y cuando ha subido Le he dicho ¿Qué mierdas dices Que no estábamos en casa? No, es que me he equivocado Es que era otro paquete Y que le daba Siempre se equivocan Siempre se equivocan con nosotros Pero si cuela cuela Sí, sí De todas las empresas ¿Eh? De todas ¿Sabéis o qué? Si cuela cuela No, es que me he equivocado Es que quería dar ausente El otro paquete No el tuyo Ay, hijo de madre Hijo de puta Bueno, el tema es que Mirar una lesilla Tiene lucecitas Lucecitas Le puede cambiar El color Mirar, mirar Cómo ilumina Mira, mira, mira Demasiado hermoso Sí Ya tiene sus auriculares Chavales Así que nada Vamos a seguir jugando Que tenemos que matar A un dragoncillo Venga Yo tengo ya mi alquito Vamos Vale Vamos, vamos directos ya ¿Qué te parece la idea? ¿Vamos directos o qué? Sí, dame una flecha Vale Pero eso una Ahí está Venga Vamos Ahora me dicen las coordenadas Ah no, que estaban ahí que apuntadas, ¿no? Uh Madre mía 1.102 1.134 Que no disparen, niña tonta Eh, mi caballo ¿Ahí está mi caballo? No sé, tú sabrás Ay, se lo había dejado fuera de casa Y como hemos estado mi día ahora Hablando por teléfono Unigaso ¿Dónde está? Ah, está aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Debajo Mira qué maluco eres Unigaso Comiendo por aquí Vale, vamos Tenemos que ir por tierra Gordi, si no Vale Para que me sigan aquí los campeones Venga Como de todas maneras Como podemos atravesar el agua sin miedo Y estos guarros nos siguen Seguro que podemos Podemos ir al fin Con los Unigasus o no ¿Lo probamos o qué? Es que no podemos meter al caballo de abajo Yo iría andando Vale Sí, es verdad Tendrías que hacer un agujero más grande Vienen, ¿no? Sí Deberían de ser cuatro Pues son tres Venga, mis tres valientes Vamos Vale, gordita Necesito saber Mil, ¿cuánto? Ah Ala, ya no está No lo tengo Vale, yo te lo digo Te lo digo, te lo digo Te lo digo, te lo digo Las puntas Mil ciento dos Mil ciento treinta y cuatro Vale Vamos para allá Así, ¿no? Sí Vamos Somos tres Espero que lleguemos los tres que quedan Yo creo que hoy le había dicho a la chica esa que me siguiera Pero Ha dicho una mierda ¿Estás loco? Vale, ya te quedan dos No ¿Tienes tres? Vale, vale, vale Eh, voy a tener que volar por aquí un poquito No pasa nada Cortas distancias Así que se hacen Ahí está Mil ciento dos Mil ciento treinta y cuatro Mil ciento Para allá Mil ciento treinta y cuatro Para allá Ah, un higaso Que eres muy tonto a veces Ay, qué caminito Perdón Ahí vamos Mira cómo te salgas de ahí en pleno vuelo ¿Qué es lo que me pasó a mí? Mira, caballitos Mira esa familia de caballos Son muy monos Vamos por allá Ya estamos a mitad Vale, vale, vale Ya estamos Ya vamos bien Cómo molan las Las herraduras de De Que congelan Sí, de hierro Y de De hielo Mica, yo he hecho algo raro Venga, y ya Matamos ¿De acuerdo? Vamos a por el dragón Y que sea lo que Dios quiera Tío, ya está Y si termina con muertos Pues mira, oye Nuestros hijos tienen una vida perfecta Sí Mira, tiene cada uno ya su familia Ahí está Uy Para allá Gordi Me siguen, ¿no? Vale El caballo estrigoy Ese sí que Mola Se lo carga todo Sí 1102 1102 1134 Me falta nada Ahí está Vale Sí Sí, están los tres Vale 1060 Espaya Espaya Joder, chavales No veo un orto En serio, eh Es que me cago en los árboles Tú Vuela un poco Y que se haga en tepe Encima del árbol No se hace en tepe Encima No Tienes que estar en el suelo Tengo que estar en el suelo Gordi Vale, ya, ya Ya veo la torre Vale, vale Venga Ay, no hemos traído cuerda Tenemos que dejar los unigasos Yo sí tengo Una, ¿no? Claro Claro, qué maluca eres No, vamos a ver Que cada uno ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Lo metemos en la misma ¿En dónde estaban? Sí ¿Que hay una puerta? Sí Ay, bueno Pero ahora ya no hay No, no, no La hemos roto ¡No! ¿Qué? Se me están muriendo los Hacerte pe Hacerte pe Ya están, ya están No, los dejamos aquí Los dejamos A 36, 7 de vida, tío Venga, recuperate Guarro Madre mía, va a tardar la vida en recuperarse ¿Quién? Ya están recuperados Ah, vale, vale Eh, pues voy a hacerle Voy a hacerle a unigaso Vea por aquí No, le hago así Uno Y ahora le mando un mensaje Le digo que si no he vuelto Me he besado por el caballo Ahí, ahí, vale Tío, la madre que parió mi caballo En serio ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde está? Ahí, no lo ves No, me ha desaparecido Mételo en el agujero LOL LOL Bueno, ahí está mi caballo, ¿vale? Pero se ha hecho invisible Venga, para no venir bichos Uff, estoy cagado Venga ¿Estáis unigaso, no? Vale Vale ¿Vale, Jordi? Mira que es muy de noche Dios mío ¿Qué pasa? Venga, ahí Ya Venga, vamos Espérate que hagan de ver estos tontos ¿Dónde están? ¿Cómo es de noche salido a dormir? Si le he dicho follow me Pero follow me Pero no tenías que haberles dado set home Aquí Porque ellos tienen set home en su pueblo Pues nada Solo te está siguiendo uno ¿Me está siguiendo uno? Claro Eusebio Eusebio, hijo mío Ese es el hombre que ha quedado Ese es el campeón, vale Que tontis te ves No, están aquí Wenda Están aquí abajo Ah, que se han caído los guarros Pues venga Vete más lejitos Para que se hagan TP Ya está Mira un unicornio Se han caído los guarros Joder, que susto Vale, vamos Esta noche En la que vamos a morir Vamos a morir Que campeones sois Venga chicos A ver ¿No les puedes dar unas espadas más chulas, no? No Venga, que os tengo que empujar Venga, al agujero Agujero Vamos 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 Vale Otro siguiente Venga 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 Vamos 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 Venga, sí Ya sé que da un poco de miedo Pero que no pasa nada Pero que no pasa nada A mí como me viene diciendo Que hace desgraciado Pero que hace guarro Venga Y ahora tú Eusebio Pócalo guardia Eusebio Venga Eusebio No te hagas el remolón Vamos No quiero Venga Vale Pobrecitos Un momento 9-3 Por favor Juego Quita los shaders Oye, como está matando los A los enders Mira, tío Está matando De dos hostias Se carga al ender Que no veo nada Que no veo nada, tío ¿Por qué? No lo sé Pues sal y entra Al final sí que tengo que poner los shaders Pues yo estoy sin shaders Y estoy viéndolo bien todo Vale, vale Pues nada Con shaders, chavales Lo siento ¿Qué están? ¿Matando a nuestros soldados? El soldado ese que se ha caído Sí Está matando De dos hostias a los enders Vale, vamos para allá, gordi Pues muy bien Bueno, le queda mitad de vida Pero vámonos Vale, chicos Porque ya no te siguen Porque he entrado He entrado de nuevo Espérate Le voy a decir a este de abajo Que me siga a mí Vale, gordi Venga ¿Empezamos? Sí Vale, chavales Eh, tenemos perlas de ender Voy a hacer las torres Para romper las mierdas esas Hay que romper Ordi, hay que romper esto, eh Oye ¿Lol? ¿Por qué está esto? Hostia, tío Están muy lejos, chavales Oye, ¿por qué no nos ataca nadie? ¿Ni el dragón? No A mí sí que me han atacado Los enders Bien Qué co- Oh, shit Es que me puede tirar, tío Ah, mira Allí están los de las torres Voy a por ellos Estoy intentando romper Voy a esta Vale, roto Una rota Faltaría Esa de ahí De enfrente Vale, gordi Vale Ay, mierda El linto del dragón este El carajo Oye Todo esto está muy lleno De linto de dragón, eh Ya Lol ¿Qué me dices? ¿Están vivos los pavos? Bueno Una está viva El resto no los veo O sea Eh, cuchara Que se ha quedado ahí Solo le queda una Rómpela No puedo hacerle nada ¿Y qué? No puedo hacerle nada Porque está pillando energía De esa mierda Ya, pero digo que No pasa eso Es que mira Es que mira Donde está ¿Lo veis esto? Joder, solo me queda una pobre Buen got Espera, espera Guapa, ya voy Vaya, tío Estoy muy Estoy muy tenso Estoy Vale Ah, aún queda otra ¿Dónde? Sí, allí Allí Voy a intentar romperla Con el arco Ya está Allí hay otra Allí de arriba Hay otra Cuchara ¡Lol! Muy buena Pero ¿por qué no le hacemos daño? Dale a espadazo ¡No! Ahí queda otra Allí el gordi ¿Dónde? Ah ¡Torn! Ya está Reventa Cuidado el aliento ¡Hostia! ¡Defiéndome! ¡Defiéndome! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Guapa! ¡Charles Zeta! ¡Espada, espada, espada, espada! ¡Vale, vale! ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Me quedé la poquita vida! ¡Come, come, gordi! Escóndete, si hace falta Haz un agujero en el suelo Lo que sea No me quedan flechas, pero Hay que esperar a que se agache creo Porque no tengo flechas Me quedan 11 ¿Cómo? 11 otra vez Y encima no queda agua Ah, no, 41 y 11 Vale Yo tengo agua Pues ponemos ¿Por qué no se puede con él? ¡No, no, no! ¡Estoy reventándole los huevecillos! ¡Ay, Dios mío! ¡Que le doy un flechazo a esta! ¡Ven aquí, guarraco! ¿Sabes qué? Ya no tenemos el testón Para pillar al huevo Es verdad ¡Qué tontos somos! ¡Ay, perdóname! ¡Pero sorry, sorry, sorry! ¡Corre, huye, huye, guapa! 10 Te voy a proteger ¡No! Sube, sube de vida No quiero que mueras En serio, Charles Z Me caes muy bien ¡Corre! No, ahí no se le puede dar con flechas Pero es que está todo lleno de aliento de dragón ¡Puchi, lo reviento! ¡Puchi, lo reviento! ¡Corre, Puchi! ¡Reviéntalo! ¡No! ¡Dragón, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, Puchi! ¡Que le queda poco! ¡Puchi, Puchi, 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 Puchi ¡No! ¡No! ¡Una flecha! ¡Lol! ¡Lol! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Charles Z, ven aquí ¡Charles Z, ven aquí! ¡Se ha ido pa' casa! ¿Cómo? ¡Se ha ido pa' casa! ¡Se ha tirado! ¡Ha dicho yo me pido! ¡Ha dicho una mierda! ¡Me he ido! ¡Muy bien, chicos! Oye, pues lo hemos matado, Puchi ¡Sí! ¡Tengo 57 de... ¡Oh, qué pena! ¡No puedo pillar el dragón! ¡El webesín! ¡Ey! ¡No se puede hacer! ¿Cómo se hacía? Con piedra Eh... Restón Y madera Pero de todas maneras Bueno, en teoría Vas a casa Y luego puedes volver Siempre que quieras Y pillas el huevo Que no hay problema Eh, hostia Que lo he mirado Y nos hemos pillado Botellas Botellas para el aliento de dragón Eh, y si le damos Y si lo ponemos En el... Si le damos una hostia Para que se vea al suelo Y le ponemos una torcha debajo Eso ya no existe, Pucha No No ¡Puchi! ¡Le hemos matado! ¡Le hemos matado al dragón! ¡Chungo! ¡Sí! Oye, pues ha costado menos De lo que pensaba, eh Ya ve Yo pensaba que me iba a modi Oye, me voy a ir a por la charleseta Me da penita Corre Venga, a ver El guarro El apondi Ha pegado por la espalda El guarro ¿Vamos? Vale, vamos a casar, claro ¡Se acabó! ¡Qué penita! Mira ¿Dónde está? ¿Charles Z? ¿Charles Z? Rigoberto y Ángel Están hablando Los patrones Han matado al dragón ¿Dónde está? ¿Charles Z, dónde está? A ver si se está muerto No, se ha... Se ha metido Se ha metido Eh, es esa de arriba ¿Esa qué es? Vamos a investigar Puchi Pues es otra ¿Era esta? No lo sé ¡Charles Z! ¡Anda! ¡Anda! ¡Charles Z! Sígueme ¿Qué haces ahí? Ha dicho una mierda Voy con vosotros más ¡Charles Z campeona! ¡Yupi! ¿Quién es la más guapis? ¡Tui! ¡Tui! La más guapis ¡Tui! 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 ¡Qué guapa! ¡Por favor! ¡Mi charles Z! ¡Qué guapa! Solo ella ha sobrevivido ¡Solo! No le ha gustado mi historia No mucho Esto es por lo que los aldeanos Hablan de ti Me dice Ven aquí anda ¡Charles Z! Ven ¡Sed home! ¡Ah! Venga Muévete libre Que te lo has ganado ¡Guapa! Vale chicos Pues aquí creo que terminamos Minecraft Hardcore Boring Edition ¡Termina! En este capítulo Con el dragón muerto ¡Sí! Nuestra familia ya cada uno en su sitio Nuestra familia ya todos bien Todos felices Cacahuete, fresa, mermelada y mantequilla Están casaditos Ahora habría que ir a por nuestro callo Para traerlo aquí Pero bueno Mantequilla y robena Mantequilla y robena Mermelada ¡Eh! Mermelada no he tenido hijos Hola robena Eres una guerrera ¡Ay mi robena! ¡Qué guapa te ves! ¡Mira qué pedazo pico! ¡Chu! Con cacahuate ¡Sí! ¡Caroline! ¡Sí! ¡Y a cacahuate! ¿Qué habéis hecho? No me llegáis Mermelada no nos ha dado nieces No me llegáis Ni a la suela de los zapatos ¡Sí! ¡Sí! ¡Cacahuate chiquitín! ¡Tú eres el mejor! ¡Tú eres el mejor! ¡Es más guapo! ¡Y es más fuente! ¡Y es más fuente! ¡Y es más fuente! ¡Y es más fuente! Siempre está mirando así a la gente ¡Vale chicos! Pues entonces lo dejamos por aquí Esperamos que lo hayas pasado bien con esta serie La verdad es que hemos hecho trampita Porque morimos ¡Morimos! Y... Pero que cacahuate me resucitó Una leyesa ya se murió Y yo la quise resucitar con el Reaper Y el Reaper me vapuleó Os acordáis que puse también un... Puse también un ejército Y se convirtieron todos en brujas Y ya me dieron pa'l pelo Así que nada chicos A ver de una serie muy bonita Muy agradable Con sus historias Con sus tonterías Y aquí termina chicos Y... Ya está Que muchísimas gracias Espero que lo hayáis pasado tan bien Como nosotros Construyendo todo esto desde cero Que yo pienso que es lo mejor de estas series Cuando tienes mucho hecho Con poco Y además sin ayuda Nada Sí, nosotros Todo lo hemos tenido que buscar nosotros Todo lo hemos hecho Todo, todo, todo esto que veis Lo hemos hecho nosotros Y la verdad es que queda Que ha quedado súper bonito Ha quedado muy bonito Está súper orgulloso de nuestra Poblaete Sí La zona que elegimos Todo, todo está genial La verdad Está genial chicos Está muy bonito La verdad Y bueno Las series terminan Pero otras empiezan IKV6 pronto ¿De acuerdo? Con vosotros Así que nada De todo corazón Gracias por haber estado a nuestro ladito Hasta siempre Hardcore Boring Edition Llegará otro Hardcore Boring Edition Lo sabéis que llegará Porque va a llegar Así que Nos vemos en la próxima edición De Hardcore Adiós humanos Os amamos chicos No lo olvidéis nunca Adiós Bechis Bechis Mua Borgas Borgas Borgas